Y échale, capaz está aquí en Guatemala y aquí en los canales nacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro país. Claro que sí, antes que nada, mucho gusto. Mi nombre es Juan Gómez y en verdad muchísimas gracias por esta entrevista, ya que andamos muy contentos. Después de un tiempecito regresamos nuevamente aquí a la capital. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué se habían alejado? Lo que pasa es que andábamos trabajando por muchas partes. Hemos tenido la oportunidad de ir por ahí en Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, todo México. Hemos andado haciendo muchas cosas y también estamos preparando una gran sorpresita que próximamente les vamos a dar a conocer ya que viene y se está cocinando con todo. ¿Algún tema podría ser? Más que un tema, van a ser varios temas, pero en una hora sí que en una sorpresita. Pero se las vamos a dejar porque en verdad que viene muy bueno, viene muy bueno. Y ahora también andan promocionando un tema de telenovela. Sí, exactamente, ya que gracias a Dios Televisa nos dio la oportunidad de participar en la novela que ahorita está, que se llama simplemente María de la novela y el tema se llama Ella es mi vida, ya que nos dio una oportunidad hasta, bueno, también para que la gente vea, nos dieron chance de actuar ocho capítulos en la novela. Así es que, mi gente, no somos actores, pero nos van a ver ahí en la novela participando ahí con nuestros buenos amigos y actores que nos dieron unos consejitos para que todo saliera bien. ¿Y qué van a salir haciendo ustedes ahí? Bueno, se trata de unos, sí, cuál beso, es lo que él quería. No, se trata de unas participaciones musicales y la verdad que viene muy alegre lo que vamos a hacer. A la gente le va a gustar, ya que en verdad es la primera vez que nos invitó a Televisa a participar y muchísimas gracias por la confianza y en este su grupo capaz. ¿Y ahora qué proyectos se vienen? Porque bueno, están preparando ahí la sorpresita, pero se van a estar presentando también. Claro que sí, y aprovechamos también para invitarlos esta noche, bueno, el día de hoy vamos a estar en Manhattan Lounge y el día de mañana vamos a estar en San Juan Alotenango. Y bueno, pues muy contentos, como le decía Juan, y estamos preparando sorpresitas, traemos un nuevo concepto, digo, seguimos manejando la misma idea musical y todo, pero ahorita traemos bastantes cosas nuevas y no se pierdan la telenovela, que de verdad les va a gustar mucho. Pero si a nosotros ni nos gustan las telenovelas. ¡Ah, mentira! Y recuerden que en los canales nacionales, pues, esta telenovela está pasando, imagínate, en la tarde la tenemos ahí, y pues pueden ver entonces la participación de Capaz. Muchas gracias por esta entrevista, un saludo para todos los que los ven por medio de la televisión guatemalteca. Sí, claro, un saludo por ahí para Megaventos Universales, Megaventos Universal, perdón, ya que es la primera empresa que nos dio la confianza de hace muchos años, y en verdad estamos muy agradecidos con toda esa bonita gente de Guatemala, que siempre nos abren los brazos, y en verdad, muchísimas gracias por ese cariño ya a lo largo de tantos años. Nos despedimos con el corito del nuevo tema. ¡Vámonos! Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Bravo, ya está contratado, ¿eh? Ahí está. Mismo uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!